A pesar de ser una biblioteca comunitaria, es una de las que más visitas tiene. Eso quiere decir que contamos con el acervo. Es muy poco, pero sí ha sido seleccionado. Casi nos hemos enfocado a lo que los jóvenes necesitan y es lo que tenemos. Sí se ha reflejado, hay visitas guiadas por la bibliotecaria, a las escuelas. Hay jóvenes como ustedes acaban de ver, universitarios, que hemos hecho compromiso con algunas universidades privadas que nos hacen el favor de dar asesorías. Sí, hemos partido dos talleres de artes plásticas, uno llamado cine, plastilina, movimiento, y talleres de regularización, trabajamos con INEA, estamos ahorita en algunos talleres de guarechería y hay próximamente talleres de inglés y de francés. Más que nada fue la idea, porque realmente, aparte de la gestión, creo que es la suma de muchas voluntades. Empezando desde la ciudad, el comisariado que dejaron sus oficinas para poderlo instalar, y también parte de la asociación de literatura que nos ha apoyado a nosotros. Y con nosotros, hacerlo con docente y no quitar el dedo del renglón hasta que esto esté bien formalizado, como biblioteca como tal, y pueda dar un mejor servicio, incrementemos talleres, o sea, sea algo útil realmente para la sociedad. Yo me voy satisfecho de lo que se ha hecho. Probablemente no son cosas tan rimbombantes como para otras personas, pero de lo que sí considero que mi trabajo es como poner la piedra de una hogar, de un cimiento. Esto queda y creo que a los que siguen le tienen que dar continuidad para que precisamente esto siga creciendo. Bueno, pues considero yo que hemos alentado a los jóvenes talentos que tenemos en Yigabistla y los hemos hecho notar dentro del Estado. Hemos obtenido varios reconocimientos. Me siento orgulloso de ellos. Hemos logrado la gestión, bueno, a través de la gestión, la construcción de un jardín de niños. Y bueno, reconocer realmente el esfuerzo que ha hecho esta administración porque de todos los trienios, bueno, de año y de ellos, esta vez en infraestructura a la educación se le apostó muchísimo. No ha habido escuela a la que no se le haya ayudado con infraestructura. En techumbres, aulas, bibliotecas, cocinas, sala de medios. Realmente se le apostó bastante. Pues la verdad nos ha servido de mucho y hemos visto muchos beneficios para nuestras escuelas más que nada. Los niños han estado asistiendo a hacer sus investigaciones. Pues la verdad, pues estamos contentos y nos sentimos orgullosos por el apoyo que nos ha brindado nuestro regidor, Enrique Cucletas.